Quienes pasen casualmente por este stand se preguntarán qué es el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Hace un tiempito, la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada propuso a otras uniones científicas impulsar la declaración de un Año Internacional para celebrar las Ciencias Básicas, porque estas ciencias, cuyo avance está principalmente motivado en la curiosidad, alcanzan logros que luego tienen un gran impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, las tecnologías que se están usando ahora en las vacunas para la pandemia de COVID no existirían si antes la ciencia no hubiera indagado en la genética y en cómo los organismos vivos operan sobre esta información. Las ciencias básicas son también el sustento de la educación de niños, niñas y jóvenes y nos permiten hacer decisiones informadas sobre una gran variedad de temas. En 2019, la Conferencia General de UNESCO aprobó la Declaración del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y próximamente lo hará la ONU en su Asamblea General, estableciendo su celebración entre mediados de 2022 y de 2023. ¿Y cómo celebrar? Con muchas actividades que muestran qué divertido es hacer ciencia, qué aportes ha hecho la ciencia en los últimos años y cómo puede contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. En América Latina y el Caribe, esta celebración abre la oportunidad de articular esfuerzos, potenciando colaboraciones preexistentes o iniciando nuevas. En este foro CILAC abordamos temáticas donde pensamos que eso es posible. Proyectos de co-creación de conocimiento, popularización de la ciencia y articulación con estudiantes de escuela, inclusión y diversidad en ciencias. Así invitamos a nuestra sesión oral a Valeria Hernández, antropóloga argentina del proyecto CLIMAX, en el que confluyen saberes populares y estudios académicos para desarrollar servicios climáticos. A Alba Ávila, física e ingeniera colombiana, quien trabaja en proyectos inclusivos compartiendo nuevas tecnologías con comunidades diversas y promoviendo la visibilización y el avance de mujeres y minorías en ciencias e ingeniería. A Pepe Franco, astrofísico mexicano responsable de la noche de las estrellas, un proyecto que ha venido sumando participantes y voluntarios para observar el cielo y que hace unos años alcanzó el récord Guinness de personas mirando simultáneamente a la luna. Invitamos a todos y todas a visitar la página del año internacional de las ciencias básicas y a contactarnos en caso de querer involucrarse directamente en la organización de alguna actividad y por supuesto a celebrar el año internacional entre 2022 y 2023. Muchas gracias.